Lo primero es abrir una cuenta de OpenAI. Le dejo en la descripción el enlace. Le dan a SignUp y se registran como en cualquier otra web. Puede utilizar su cuenta de Google. Aquí está ya el chat. Ahora venimos aquí para instalar la extensión de chat GPT. Le damos a añadir a Chrome. Es compatible con otros navegadores como Vivaldoi. Lo primero nos salen las opciones. Si queremos preguntar al chat al mismo tiempo que buscamos en Google, tiene que dejar Always. Tienes para elegir modo oscuro si quieres o ponerlo automático. Y también puedes cambiar el idioma de las respuestas. Ya solo queda ir al buscador a comprobar la integración de Google con GAT GPT. Es comodísimo el botón de copiar al portapapeles. Y puede hacer saber si la respuesta es buena o no. Tienes el botón de la extensión en el cual puede abrir el chat. Y en el mismo botón también puede acceder a las opciones de la extensión que vimos antes. Muchas gracias por su atención.